En materia social, persistiremos con la asistencia a través de los merenderos, permitiendo que todas las niñas, niños y adolescentes de nuestra provincia cuenten con los alimentos que necesitan. En San Luis no hay lugar para niños con hambre. Todos los integrantes de los pañuelos solidarios Plan de Inclusión Social continuarán con sus tareas de acuerdo con el último reordenamiento establecido hasta que encuentren el trabajo para el cual están siendo capacitados. Nuestras abuelas y nuestros abuelos son la historia y la memoria de nuestro pueblo. Cuidar de ellos es nuestra obligación. Y más en mi caso que son mis compañeros de escuela. Con esta premisa, Laboratorios Puntanos se instalarán en los centros de jubilados de toda la provincia, otorgándoles en forma gratuita los medicamentos de nuestro BADMECUM que cada uno de ellos pueda necesitar. Esto no significa una, por ahí, tremenda inversión. Laboratorios Puntanos fabrican los medicamentos, no todos. Tienen un BADMECUM limitado pero muy interesante y con los remedios básicos que necesita cada sociedad. Y el costo es muy pequeño con relación a lo que resulta en la góndola de las farmacias o en las farmacias el remedio, el precio. Así que es muy humano hacer este esfuerzo y poder llegar con los medicamentos gratuitos a nuestros jubilados, a nuestros abuelos y abuelos. Por eso pedimos que coordinemos muy rápido entre Laboratorios Puntanos, el sistema de salud y sobre todo los centros de jubilados que son los lugares que tienen una inmediatez con nuestras abuelas y abuelos que va a facilitar que les lleguen los remedios gratuitos a todos, a todos. Los que estén en el BADMECUM y que produzca, por supuesto, Laboratorios Puntanos. Laboratorios Puntanos